Y ahora seguimos con el premio número 5 de esta octava edición y vamos a llamar para que entregue el premio al señor Horacio Urrutia de la Comisión de Cultura, Horacio estás por ahí, muy bien te esperamos en el escenario y vamos a la categoría trayectoria artística y así de esta manera vamos a conocer al ganador o a la ganadora. Virtuoso compositor, docente y contrabajista, viene de familia, su padre fue músico profesional y desde niño escuchaba los ensayos que se hacían en su casa, integró como solista la United States International Orchestra, la Orquesta Latinoamericana y la Filarmónica de Montevideo. Pasó por diferentes conjuntos, tanto populares como clásicos, dando recitales por Sudamérica, Estados Unidos, Japón, España, Egipto e Israel. Es director de orquesta, fue director artístico del Sodre y de la Camerata Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura. Fue uno de los fundadores del Fondo Nacional de la Música y presidente de su DEI. Recibimos con un fuerte aplauso, Carlos Hueschi. Que un poquito de trayectoria tiene el señor, ¿no, Maninés? Sí, felicitaciones. Un placer tenerlo en el escenario, felicitaciones. Gracias, Carlos. Te escuchamos. Gracias por venir. Bueno, este premio, el cual me siento muy agradecido, me llena de orgullo y es todo un honor. La trayectoria uno no la hace sola, es un camino en el cual lo recorre con mucha gente, por eso lo quiero compartir también con aquellos artistas que me acompañaron toda la vida en mi vida artística. Y también a la organización, a la Comisión de Cultura y muy especialmente a Estelita y a Morís. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones.